hola qué tal amigos me encuentro con jackie y vamos a tener una plática del por qué se mancha el área de la caña nasal por qué se pone oscuro el pelito de los lagrimales algo que a todos nos llama muchísimo la atención es la mancha marrón que aparece en este pelito y empezamos a preguntar cómo podemos blanquear esta parte cómo podemos eliminar en el mercado hay un montón de productos que nos ayudan a eliminar esta mancha desde jabón champú toallitas húmedas incluso hay unos comprimidos que se mezclan con el alimento del perro para alterar el ph y nos ayuden a eliminar la mancha sin embargo hay unos factores que nosotros debemos corregir porque si no lo hacemos pues esta mancha simplemente va a seguir y nunca la vamos a poder eliminar por ejemplo si nosotros damos alimento con colorantes artificiales pues ese es un factor que promueve la mancha en el área de lagrimales también el dar agua de la llave muchos de nosotros se nos hace muy fácil llenar un traste de la llave y dárselo al perro sin embargo el agua cuando no está purificada tiene muchísimos minerales por eso es importante que el perro consuma de la misma agua que nosotros consumimos esto es bien importante si seguimos nosotros dando agua de la llave pues la mancha marrón en esta área va a seguir apareciendo otro factor que promueve échate corazón échate te quieres echar échate así otro factor que promueve que el pelito de la caña nasal se manche es el no retirar todos los días la lagaña como nosotros sabemos el chichu es un perro de ojo grande de ojo redondo no es una raza de ojos altón sin embargo si es una raza como te digo de ojo grande de ojo redondo entonces él pues tiene su exceso de lágrima todos los días así que es importante todos los días realizar una limpieza debemos realizar una limpieza retirar la lagaña para que esto no promueva también una mancha otro factor que promueve que el pelito de la caña nasal se manche es el cortar este pelito muchas personas equivocadamente cortan el pelo porque sienten que el perro no ve a pesar de que el perro hace todo normal corre va viene brinca sube o sea hace todo en ningún momento choca con una pared en ningún momento duda al caminar en ningún momento se tropieza sin embargo nosotros sentimos que por este pelito el perro no ve y qué es lo que hacemos lo cortamos al ras entonces al cortar nosotros este pelito al ras lo que hacemos es que dejamos así quédate pues que dejamos los ojos completamente expuestos a la basurita del ambiente al polvo incluso a la situación del clima le quitamos esa resistencia que tiene porque nosotros creemos que el pelito no lo a ver entonces este pelito no se debe cortar y el otro error que cometemos cuando lo cortamos y lo queremos dejar crecer es que decimos es que el pelito se le va a meter a los ojos y le pica lo va a lastimar como te como te repetí este anteriormente cuando el pelito va creciendo pues debes hacer una higiene diaria 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 precisamente para que no se endurezca y no lastime los ojos al perro pero si el pelito está creciendo y tú dejas ahí las lagañas que se vayan acumulando que el pelito se endurezca pues no sólo le va a lastimar los ojos o sea le va a afectar generalmente y esa área va a seguir manchada entonces como te puedes dar cuenta hay factores que nosotros quizá por falta de información o porque abrazamos la sobreprotección al momento de criar al perro cometemos y eso termina provocando que el área de lagrimales se manche sin embargo debes tener muy claro que esto que se mancha es pelo y este pelito siempre está creciendo entonces aquí hay de dos el pelito que va a ir creciendo va a ir creciendo desmanchado o va a ir creciendo manchado todo va a estar en la rutina que tú empieces a realizar hacer los cambios necesarios en el alimento que estás dando si es que contiene colorantes artificiales hacer cambios en la situación del agua hacer una rutina de higiene diaria y también dejar de cortar el pelo y te voy a dejar muy claro el tema de cortar el pelo hablo de las personas voltea tantito y aquí que cortan al ras si te fijas ya aquí trae de esta parte trae su pelito trae un corte y ese corte necesita pues cortar un poquito de pelo en el área de la caña nasal sin embargo mira sin embargo aquí yo bajo su pelito aquí yo bajo su pelito sin embargo como te puedes dar cuenta su pelito no está cortado al ras porque te comento esto porque muchos podemos decir oye pero el corte que ella trae requiere corte en esta área si una cosa es que requiera corte y otra cosa es cortar al ras porque hay muchos que esto lo dejan limpio así de lado a lado todo lo que es el área del tabique la dejan limpia cortan al ras y eso promueve el exceso de lágrima este vídeo lo hice con ya aquí porque muchos saben que ella estuvo muy manchada me tomó a mí más o menos como siete meses eliminar la mancha después de que ella fue mamá sin embargo pues ella aquí sigue ya tiene años que se le quitó la mancha y nunca se ha vuelto a manchar y te comento que ella tiene un ojito este ojito lo tiene miren a ver si se alcanza a ver este ojito ella lo tiene azul y bueno este es su ojo normal en color negro color café oscuro entonces este ojo tiene mucha secreción si si te fijas aquí está húmedo a ver hermosa ponte así tantito para que vean ponte así corazón así eso entonces esta parte si te fijas está húmeda esto debo limpiarlo todos los días y secar para que esta humedad acumulada no me dañe una no genere un hongo no genera irritación y la otra no provoque que el pelito se mancha entonces esos son los puntos a los cuales nosotros debemos poner atención si es que nuestro perro está manchado o lo mismo si deseamos que nuestro perro no se manche el alimento el agua una rutina de higiene y checar muy bien hasta dónde solicitamos si es que nuestro perro trae un corte hasta dónde solicitamos que le corten el pelito de la caña nasal si estás tú con la idea de dejarlo crecer pero crees que el pelito le va a dañar los ojos eso es algo que no va a pasar pero recuerda que debes diario retirar la lagaña yo te recomiendo que la lagaña la retires por la mañana porque es cuando está fresca y pues es más fácil retirarla pero todos los días en algún momento del día debes tener un tiempo para limpiar esta área existen muchísimos productos que puedes utilizar pero si no tienes acceso a ninguno de ellos te puedes apoyar en suero fisiológico que es el que nos ponen cuando estamos en el hospital un suero que nos ponen donde están metiendo los medicamentos te puedes apoyar en ese suero fisiológico para estar realizando una limpieza todos los días si haces eso que te comento vas a lograr que la mancha desaparezca porque como te lo dije el pelito crece ese está en constante crecimiento entonces qué es lo que va a pasar tú vas a tener la decisión y el control de que el pelito crezca o manchado o desmanchado mi nombre es alejandro santillana ella es ya aquí y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto ven corazón para limpiarte bueno qué hermoso